Hoy nos está conversando con otro joven talentoso que el proyecto aquí a reconocer el año pasado. Nuestro papi aquí de Jorwin, que seguramente aún está impactando la comunidad entera y seguramente nuestra juventud. Hoy nos está conversando con Jorwin para mirar Kiko a todos los estudiantes de año y también Kiko es el reconocimiento aquí a significar para su persona. Jorwin, hoy te ha reconocido el año pasado como un joven talentoso. ¿Cómo te sientes, Pavo? Bueno, gracias por el espacio. Para ser honesto, es un honor. Para mi, es verdad. Para mi, es verdad. Para mi, es un talento. Y para poder escoger dentro del talento, es algo que significa grande. Porque es un rol no solo para la comunidad, sino para la juventud también. Y para mi, es muy bueno. Me ha dado varias motivaciones a hablar en diferentes escuelas. Y el feedback que me ha, es decir, es un mejor regalo que puedo tener. Puede ser totalmente exitoso. Si, me ha pasado un par de momentos difíciles de mi vida. Pero, a mí me ha pasado, pienso que tu gente puede hacer, si es un coche. Si tú estás controlando mi mente, tú tienes el resultado de mi vida. Y eso es un partido que está fuerte de gente, mentalmente fuerte. Y eso es un partido que no te amece por hacer, mientras que tu gente pueda hacer, si no tienes la práctica. Jorven, un mensaje para tu joven y foco, Awe Mayang Tambi, por guardar reconocido de joven y talentoso. Bueno, para tu joven, me dice, me dice, me dice, fiel, if you believe, you can achieve it. Que, man, si yo tengo una mente, si yo tengo un pensamiento, si yo tengo una idea, si yo tengo algo que hace, si yo no lo hace, yo no te voy a lograr. Pero, a mí me dice, nunca tienes miedo de falla, porque tu gente está falla, tu gente va a caer en la vida. Pero, si bota fuerte suficiente, bota lenta back. Bueno, muchas gracias, Jorven, a la Sina Tambi. Te voy a poner un poco más de historia de Jorven, pero ya que lo conto de Casa y Cultura, día 4 de novembro, Benidero, caminando con los jóvenes, 28 jóvenes, en el 2005, lo reconoció en el proyecto de Ajax, de joven y talentoso.